Hola, soy Alex Flores de las Perlas del Mar Noticias, estamos de regreso con nuestro noticiero. Vamos a tener más voluntarias que van a estar hablando también de noticieros en inglés. Y bueno, el otoño y el invierno es para nosotras. Venimos con cambios y venimos con muchas noticias más. Empezamos con el Take Back the Night, retomemos la noche, organizado por el Toronto Raid Crisis Center. Se llevó a cabo en Davenport Perth Neighborhood Center y hubo una feria que comenzó a las 5 de la tarde de servicios comunitarios. También hubo presentaciones de varias mujeres hablando por qué la necesidad de rescatar nuestra comunidad y de parar la violencia en contra de las mujeres en todo el mundo. I am so proud to be here with you tonight because I come from a society and from a community that did not have violence against women. And I am so proud to say that I come from a society that valued women and that upheld the values of matriarchy. Violence against women is not traditional. It never has been. What is traditional is women's leadership. What is traditional is trusting women to make the best decisions over their own bodies. What is traditional is men respecting women and men supporting women. There were presentations of women activists such as Verónica Zaragoza of Mujeres al Frente, Jessica Lee, and many presentations of women of the 3rd age. There was a dance, they danced with salsa. Well, it was fabulous what happened last Saturday. There were a dance, I hope you enjoyed it. I am so proud to be somebody who delatou a person without status, without a minimum of consciousness. I am so proud to be someone who had to deny his sexual condition to obtain status. I am so proud to be someone who has five years here and my life has been closed. I am so proud to be someone who has 5 years here. I am so proud to be someone who has been punished. I am so proud to be someone who has been punished. Words like racism, violence, sexism, abuse, harassment, awareness, family, borders, classism, no one is illegal, love, fight, human rights, come to mind when I feel the fear of deportation. En vez de enamorarte te deshasta, no tiene buenos modales y no es atento contigo, ese hombre no se merece que le dé tanto cariño. Él duerme la mañana y él no trabaja, y luego por la noche se descapa. Dice que tú le lo ves, que lo besas, que lo cantes, que se acabe por dónde estás, y me quiere pegarte, que le den candela, que le den candela, que le den candela. Que le den candela, que le den castigo, que lo prometo de una jovena y que le den candela. Mi comadre, que busco una solución, porque me alegre compadre, con los pies en su marrón. Su camisa y pantalón ya no le podrá lavar, porque una batea nueva él no le quiere jugar. Pobrecita mi comadre, llora, 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 porque una batea nueva él no le quiere comprar. Tu camisa y pantalón ya no le podrá lavar, porque una batea nueva él no le quiere jugar. Pobrecita mi comadre, llora, 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 porque una batea nueva él no le quiere jugar. Bueno, como podrán ver, nos la pasamos súper bien en el Take Back the Night, retomemos la noche. Y bueno, pasando a otra cosa, en la República Mexicana, en la capital, Ciudad de México o Distrito Federal, como usted le quiera llamar, el presidente Felipe Calderón postula a Arturo Chávez y Chávez a la PGR, o sea, el más alto mando de justicia en la República Mexicana. Esto, por supuesto, viene con muchas controversias, de las cuales el señor Arturo Chávez y Chávez participó en la cooperación a investigar el feminicidio de Ciudad Juárez. Por supuesto que no encontró a los culpables y por eso es la gran controversia. El señor Arturo Chávez y Chávez participó en el gabinete de Francisco Barrio Terrazas, otro gobernador que durante los noventas tuvo la oportunidad de esclarecer los casos de feminicidio y pues tampoco fue así. Al contrario, se dice que el gobernador era bastante sexista con los comentarios que hacía cuando se presentaba en los medios de difusión. Comentarios como las mujeres son asesinadas porque salen en la noche o se ponen minifalda o se visten muy atractivamente. Hoy precisamente se llevará una marcha en contra de la postulación de Arturo Chávez y Chávez en la Ciudad de México, porque además de que se supone que debería de haber esclarecido los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, México, parece ser que interrumpía las evidencias. Bueno, y como podríamos ser, muchas organizaciones piensan que la impunidad mexicana del gobierno mexicano sigue siendo legendaria y lo está demostrando una vez más con la postulación de Arturo Chávez y Chávez y por supuesto con mandarnos aquí en Canadá al gobernador Francisco Barrio Terrazas, del cual me imagino los gobernadores también aquí en Canadá saben el historial de este gobernador que no resolvió los casos de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Estamos aquí para servirles, somos las perlas del mar. No se les olvide mandarnos un email y gracias por todos sus comentarios, por querernos estar otra vez en pantalla. Que se la pasen bien, nos vemos la próxima vez. Soy Álex Flores. Pobrecita mi comadre, llora, llora sin llorar, porque una batea nueva, él no le quiere comprar. Tu camita y pantalón ya no le quiere comprar. ¡Pobrecita mi comadre, llora, llora sin llorar, porque una batea nueva, él no le quiere comprar! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!